¡Hola, hola! ¿Cómo están? Primera vez que estoy grabando un video tan tarde. Ahorita son dos y media, casi tres de la mañana. ¿Lo regaló uno de ustedes esta taza? El día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar geekkeando, geekkeando. Sobre dramas coreanos, a.k.a. as better known as coreangramas. No, pues sí. Ya se nota que son dos y media de la mañana. ¿Qué dramas te recomiendo ver? ¿Por qué no te los puedes perder? Así que, acomódate. Si yo que buscaba, empezamos. Todos nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos pasando mucho más tiempo en casa. Nos estamos guardando en casa. Estamos teniendo clases online. Estamos comprando online. Estamos viendo mucho, mucho contenido online. Estamos viendo películas. Estamos viendo YouTube. Quiero recomendar un servicio que me ha cambiado la forma como yo disfruto. Viendo contenido, buscando información, haciendo compras, etcétera, etcétera. Y se llama Surfshark. Te ayuda a que tengas cero restricción en los contenidos que quieras ver. No te restringe por país. Por ejemplo, aquí en Netflix Corea están restringidas muchas, muchas series de Estados Unidos o otros países. Con una red VPN cambias tu geolocalización. Así que no tienes ninguna restricción hacia ningún programa. Y puedes disfrutarlo por horas, de horas, de horas. Lo bueno es que protege tus datos. O si quieres comprar cosas, no estás sujeto a cookies o a cosas que estén investigando y rastreando toda la información que pones en internet. Para tener un VPN, una red VPN, es legal. Es absolutamente legal porque no estás hackeando nada. Simplemente estás cambiando tu geolocalización. Vas a seguir pagando todas las suscripciones que tengas o todos los servicios que tengas para protegerte. Y que no tengas ninguna restricción de contenido, como en mi caso, que ya les dije todas las restricciones que tenemos aquí. Si utilizan el código que está apareciendo aquí, que es el código NALU, así de sencillo. En el link que va a estar apareciendo abajo, les dan el 85% de descuento. Literalmente el servicio vale 2 dólares, así que imagínense con 85% de descuento. Más 3 meses gratis. Si no te gusta el servicio, te lo pueden reembolsar en los 30 primeros días. Entonces eso está regalado, la verdad. ¡Qué calor, qué calor tengo! Toma, que 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 toma, que... Sarri. Voy a darles mis top 5, mi top 5 de series K-dramas que siento que tienen que ver. Y si no han visto, ¿qué están esperando ahora que tienen esas horas extras, velas? ¡Chao! Todas las puedes ver en Netflix sin ningún problema. Yo estas series las veo en Dramacool, así se llama el portal. Las veo totalmente gratis. Mi número 5 es la serie Sarang y Bulsijak, que sería Crash Landing on You, cayendo sobre ti, cayendo en ti. No sé cómo es el título en español. Es una serie producida por TVN, estrenada el año pasado y que terminó este año. Y habla la historia de las dos Coreas, de Corea del Norte y Corea del Sur. Habla la historia de Chung Se-ri y Ri Chung-hyeok. Ella es de Corea del Sur, él es de Corea del Norte. Literalmente Romeo y Julieta, versión coreana. Ella es una super CEO, aquí, hashtag Girls Power. Está probando su línea de deporte y en un accidente, en un huracán, es mandada, cruza la línea y cae en Corea del Norte. ¿Pukkan? ¿North Corea? ¿Hay algo que no? Ri Chung-hyeok, él es capitán del ejército de Corea del Norte y en lo que la trata de ayudar y que regrese, nace el Amurts. Y luego hay personas que no quieren que regrese y que sí regrese y que luego regrese y luego que... Y genial. Esta serie, la verdad, me encantó porque al yo vivir en Corea del Sur, era como... A veces uno se olvida que solamente a 40 kilómetros de Seúl está Corea del Norte, un país totalmente diferente, tan diferente a nuestra realidad. Yo vi videos de algunos defectores de Corea del Norte que ellos tienen en sus canales de YouTube y ellos decían que es bastante acertada como hicieron la telenovela. Realmente habían hecho su tarea y mostraban muchos aspectos de la realidad de Corea del Norte. Incluso se ponían como a rankear qué actores sí les salía el acento de Corea del Norte y qué actores la verdad no les salía. Aparte, los cameos, la historia, los viajes, la ropa... Cuando estaba viendo esta serie, literalmente no les voy a mentir, estaba yo checando sitios para poder visitar Corea del Norte. Así de inventada estaba. Y la encuentran en Netflix. Cuarto puesto que todavía no me llega a medalla de bronce, no medalla de plato, no medalla de oro. Otra medalla especial le daría al drama The King Eternal Monarch. Está en coreano, su título también es The King, el rey. Es una serie que se acaba de lanzar por SBS. Les voy a dar tres razones por las cuales tienes que ver este drama. Y Min Ho. Girl, you don't need it anymore, girl. Mic drop. Literalmente. ¿Acaso necesitamos más razones para ver la serie que sean aparte de Y Min Ho? I don't think so. Yo no lo creo. Saregan a Kyumi, pero yo no necesito ninguna otra razón para ver esa serie que no sea Y Min Ho. Voice Over Flowers fue el primer drama coreano que vi y sale Y Min Ho, Kujunpyo, Jan Di, por favor. ¿Quién no sabe esa historia? La de... Te mueve, te mueve por dentro y por fuera. Totalmente, totalmente biased, totalmente parcial, cero imparcial. Esta historia tiene un elenco súper bueno. Está Y Min Ho, la primera serie que está él protagonizando después de haber regresado de su kunde, de su servicio militar. No sé qué chisnado se haya hecho Y Min Ho, pero el tiempo no pasa por ese muchacho. El tiempo no pasa por él. O sea, se ve cómo le pasó la propina al director para que lo ponga en los mejores ángulos. No lo sé. Y por eso, simplemente por ese motivo, ya te urge para ayer que veas esa serie. Por si hay alguien en este lugar, por si hay alguien, que no creo la verdad, que diga, pues no, 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 fíjate. Yo a mí no me gusta Y Min Ho, que... Dijo, raro siempre. Te voy a decir de qué se trata esta serie. Esta serie tiene un cast de primer nivel. Está Y Min Ho y también está Kim Go Eun, que si ustedes no la conocen, es la actriz que apareció en She's in the Trap y apareció en Toke-Bee. Toke-Bee se volvió, hace 2016 o 17, se volvió una de las telenovelas más, más, más famosas. Cuentan la historia de universos paralelos. En un universo están viviendo en Corea, en la República de Corea. Y en el otro universo paralelo están viviendo en el reino de Corea. Es como si Corea nunca hubiera pasado por estas guerras, se hubiera mantenido como esta monarquía que tienen un emperador. Está súper padre ver estas diferencias. La actuación de Y Min Ho, súper impecable, súper linda. Ahora, personalmente, pensaba Kim Go Eun ya hizo su drama de Toke-Bee y ya utilizó este drama fantasioso. No sabía yo si iba a volver a tener la misma aceptación o ahora hacer otro drama de fantasía. No me ha decepcionado, la verdad. Está padre. Y también el guardaespaldas está de... Como diría mi papá, justo como me lo recomendó el actor. Y aparte tiene tintes un poquito de suspenso que me encantan mucho. Sin embargo, la trama principal es romance, pero con tintes de misterio. Como que hay un criminal, el tío malvado que se ha asaltado entre universos y quiere hacer de las suyas. Vamos a ver cómo se va a desarrollar la serie de universos paralelos, de entidades dobles, paralelas. Lo cual me parece también genial. Y es por eso que la debes ver. Finalmente llegamos a la medalla de bronce. Voy a poner al drama que es Nobody Knows, Amudo Murunda. Un drama súper, súper padre. Sapeando, sapeando de casualidad la encontré. Me enganchó, me eché todos los capítulos. Es un drama súper de suspenso. Thriller con notas psicológicas. Mete el tema de la religión. Cuenta la historia de la detective Taeyong Jin y esta iglesia que se llama New Life Church. La iglesia de la nueva vida. La detective es una actoraza. La pueden encontrar también en el drama súper famoso que fue Sky Castle. Su actuación se me hace súper, súper buena. Y en este drama, la verdad, no te defrauda. Cuando era muy joven, asesinaron a su mejor amiga. Esto hace que ella se obsesione con un caso y encontrar al asesino de su mejor amiga por los últimos 20 años. Cuando encuentra al criminal es cuando empieza el drama. La verdad, el primer capítulo es bastante chocante, bastante fuerte. Así, literalmente agarrándote del sillón todo el capítulo. Cómo te va llevando por la trama. Me encanta mucho porque explora este lado del fanatismo religioso. Cuántas cosas se puede justificar a través de este fanatismo excesivo. Me hace recordar y hace mucha semejanza, por ejemplo, a la época de las cruzadas. Donde se realizaban muchos crímenes y muchas vejaciones y cosas horrorosas en nombre de la religión. Y literalmente cada capítulo hace referencia al nombre del drama que es Amudo Murunda. O sea, nadie sabe. Cada capítulo te sientes como, qué pedo. O sea, nunca sospechaste que esa persona estaba relacionada. Todo está relacionado, pero a la misma vez nada está relacionado. Es una serie que tal vez igual, si tienes más de 14, 15 años, te recomiendo que la veas. Creo que este 2020, al menos en series coreanas, van con fuerza hablando de temas que queremos ver. Eso me parece genial porque así nomás del amor, como que ya había casado un poco. Así que así, les recomiendo en número 3, Amudo Murunda. Le encontré la serie sapeado en el Netflix. Dije, ¿qué es esto? Vi a alguien con el corte de Daddy Yankee. Y yo estaba, dame más gasolina. A mí me gusta reggaetón. Entonces yo vi eso. Y yo dije, mami, yo lo tengo que ver. Lo siento, perdón. Personas de Cuba, Puerto Rico, no lloren con mi acento. Lo siento, la emoción, la emoción. Y es la serie que se lleva la medalla de plata en este ranking. Itaewon Class es una serie que se estrenó este año en JTBC. JTBC es una cadena de cable en Corea, súper famosa. Es basado en un manhwa, en un manga, súper famoso del mismo nombre, Itaewon Class. Muchas series coreanas que sacan al aire están basadas en manhuas coreanos. Está estelarizada por Park Seo Joon. Si Park Seo Joon puede pull off. Mira, a Park Seo Joon le queda todo. Hasta el peinado Daddy Yankee le queda a Park Seo Joon. Cuenta la historia de Park Zero-E. Un muchacho súper fiel a sus valores. Que cuando estaba en la prepa tiene problemas. Vive una serie de injusticias. Le llueve y cuando está todo mojado el perro lo orina. Y luego de orinarlo se le rompe el espejo. Se le cae la sal y el gato negro le salta encima. Le llueve sobremojado pues a Park Seo-E. Y esta serie la verdad causó sensación aquí en Corea. Él sufre muchas injusticias. Le pasan muchas, muchas cosas. Le matan al papá. Perdón, ya les spoileé. Y esto hace que él se vuelva más fuerte. Que aprenda más. Que tenga mucha resiliencia yo creo. Entonces es como el camino del emprendedor. Me gusta mucho como van haciendo todo este sueño. Este camino del emprendedor con altas y bajas. Entonces tú también eres emprendedor. Pues te va a encantar esta serie porque te identificas. Razón número dos por la que me gusta es porque. Finally. Ya no hay este típico triángulo amoroso de los dos chicos. Les gusta la chica. El triángulo amoroso es dos mujeres para un hombre. La serie empodera muchísimo a la mujer. Kim Dami que es el personaje de Chuo Chiso. Yo soy Tim Chiso hasta morir la verdad. Es la clásico ejemplo del que la sigue y la consigue. Que no sigue los estereotipos de lo que tienes que ser. Y poco a poco también podemos ver su evolución emocional. Quiente ser así como súper egoísta. Hasta con tintes de sociópata. Pero luego se va abriendo. La determinación que tiene Chiso. Es genial. La tercera razón por la que me gusta Itaewon Class. Es porque incluyen en un papel principal a la comunidad LGBT. Hay un papel de una mujer transexual. Lo cual me encanta que hayan incluido de una forma con tanto respeto. Tan bien llevada. Y sobre todo tan inspiracional. En uno de los capítulos hay un poema. No les voy a decir qué o por qué. Pero literalmente ese poema es como súper llegador. Te hace ver las cosas diferentes. Y creo que todos nos podemos identificar. Y como última razón pues. Es la primera serie que estoy viendo. No sé si haya más. Que incluye a un extranjero. Como parte del cast de personajes principales. Estoy hablando de Kim To-ni. Kim To-ni es un chico que pues tiene este problema de que él es coreano. Pero no se ve como coreano. Literalmente siento en este punto que representation matters. La representación importa. He de confesar que los dos primeros capítulos que apareció Kim To-ni. Yo estaba así como hater. Pues el güey ni se quiera sabe actuar. Puedes verlo más profundamente. Uno es afroamericano. Dos. Retrata cosas súper ciertas. Por ejemplo. Hay una parte en la que le prohíben la entrada a un bar. Simplemente por ser extranjero. Y aunque él diga que es coreano. Como no se ve coreano. Pues obviamente no le dejan entrar. Es algo que creo que todos nos podemos identificar. Hace mucho resonar. A veces nosotros juzgamos mucho por la apariencia. Y pensamos que para hacer cierta cosa tienes que verte o actuar de cierta forma. He vivido hasta el momento en tres países. Entonces he agarrado de muchas culturas. Pero hay veces que me encuentro con comentarios o cosas que sugieren que debo comportarme de cierta forma. Por haber vivido o estar en cierto lugar. Resuena conmigo. Y siento que... Y tengo en clases una muy buena serie. Yo he visto un buen de series coreanas. Y siempre está la clásica. Es que los personajes principales se han conocido cuando eran jóvenes. Cuando eran niñitos. Sin darse cuenta. Y se vuelven a reencontrar ahora que son adultos. Es como que siempre juegan con eso. Como destino, ¿no? Yo la verdad, cada vez que veo eso digo... I'm fucked. A mí ya me cargo el payaso, mana. Porque la verdad, todos mis amigos de la primaria. Uno, tengo cero contacto con ellos. Dos, todavía están casados. Tres, estaban bien feos, pues. Pues ya perdimos el chance, hermano. O sea, ya mejor me voy comprando mis gatos. Al fin, no es uno de esos amores que conocieron en el pasado. Y se vuelven a reencontrar. Finally. Se están tardando para ayer. Tienen que ver Ito One Class. Cerrando con broche de oro, la noche. La noche. Con medalla de oro, primer lugar. Por voto unánime. Y sobre todo porque es la serie del momento. Like... Super hot, super yumeon estos días. La segunda serie con más rating en la historia de los dramas en Corea. Poobie se que el mundo de los casados, el mundo de pareja. Está basada en la serie británica transmitida por BBC Doctor Foster. Y esta adaptación coreana está... Nombre. Nombre. Súper, súper buena. Es la serie del momento. Todos están hablando de esa serie ahorita. Hot topic, hot topic, hot topic. Clásico plot. Una pareja de casados. La esposa, una doctora. Chi Sonu y el esposo que es un director de películas que se llama Iteo. El esposo saca los pies del plato. Tiene un amante que es una instructora de pilates que se llama Da Kyung. Te cuenta cómo es esta forma tormentosa de vida de casados que tienen esta pareja. La verdad, me está gustando mucho esta serie. La estoy viendo desde un enfoque psicológico. Es como que todo lo que yo he estado aprendiendo en estos años de la codependencia, de las mujeres que aman mal, de todos estos rasgos patológicos y negativos, de lo que no debes hacer en una relación, lo que no debes hacer criando hijos, lo que no debes hacer en relación a los padres, y cómo no tener relaciones de codependencia. Esta serie es como para aprender de relaciones tóxicas, relaciones de codependencia cañonas, así como de amiga date cuenta, amiga date cuenta. Aún así si te cases nada es perfecto. Personas que vienen de papás divorciados es como, esto es como no debes manejar un divorcio. Cuán importante es cuidar a los hijos o a la familia cuando está pasando en estos procesos. Cómo los matrimonios con falta de comunicación pueden llevar a la terminación del mismo. Literalmente reflejan la realidad. La realidad creo que de la sociedad, que muchas personas se casan por las razones inadecuadas, por las razones equivocadas. Este falso amor de los padres, cómo los padres literalmente la pueden cajetear con los hijos. Es como un reflejo, es como una radiografía de lo que no debes hacer en una familia, o cuando te casas. Ahora viéndolo, después de haber aprendido mucho esto del amor propio, la codependencia, la independencia, la comunicación en pareja, etcétera, etcétera, viéndolo digo, uff, foco rojo, foco rojo. También es darte cuenta que cuando te casas, no es como que, y vivieron felices para siempre, no es miel sobre hojuelas, sino cuando te casas, pues es también cuidar, alimentar, el matrimonio. Me está gustando mucho la serie, y les digo, está súper, súper famosa aquí en Corea. Está súper así, que te picas, si la quieres seguir viendo, utiliza músicas de chan, 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 chan. Veanla, esa es mi medalla de oro. Literalmente la tercia fue la que me gustaron más, y es por eso que debes ver The World Marriage. Espero que estas recomendaciones te hayan gustado. Estos son los dramas que estoy disfrutando, viendo en el momento. Puedes ver mis reacciones, y verlo en vivo conmigo en mi Instagram. La verdad, les encantan todas las reacciones que hago cuando veo los dramas, así que sígueme por ahí. Y si nunca has visto series coreanas, pues que esta sea la oportunidad, ahora que tienes un poquito más de tiempo. Tal vez te pueda crear una nueva adicción. El peor consejo. Déjame en los comentarios, quiero saber cuál es tu top five de películas que recomiendas. ¿Cuál de los cinco te gustó más? ¿O quieres ver? Me gustaría saber. Si quieres que les siga haciendo este tipo de recomendaciones, y pues que geekiemos de estos temas, simplemente dime en los comentarios, y yo más que gustosa de hacerlo. Nos vemos en el próximo video, que voy a tratar de que sea en poquitos días. ¿Saben qué? Estoy pensando en cambiar el día, en vez de subirlo los domingos, en subirlo los viernes. Les latería, porque cuando lo subo los domingos, literalmente me como todo mi fin de semana. Así que creo que si lo movemos para el viernes, ustedes como que tienen más tiempito de verlo, y disfrutarlo más. Pues tranquilizo, me voy a ir a dormir. Fue mala idea tomar café, porque ahora no tengo sueño. Pero bueno, no importa. Yo te veo en el próximo video. ¡Ah! ¡Te quiero!